bienvenidos vamos a tratar sobre el tema de autoconcepto en psicología social que es el autoconcepto el autoconcepto es la suma de todas las creencias que tienen la persona en cuanto a sus propios atributos es el componente cognitivo del yo cuáles son los elementos del autoconcepto en primer lugar tenemos la introspección la gente cree que la introspección es la clave para conocer el verdadero yo las personas tienden a sobreestimar sus reacciones emocionales ante futuros eventos sean estos positivos o negativos cuando yo emito un juicio hacia una persona o hacia mí mismo es como que ya estoy viendo qué es lo que me va a pasar a mí en el futuro o en el presente por ejemplo muchas veces hay gente que dice bueno mañana si hoy día me pasó esto mañana igual también me va a pasar o si no como que ya predicen en el futuro ellas mismas otro elemento importante son las influencias de otras personas la teoría de la comparación social las personas suelen evaluar sus opiniones y capacidades a partir de la comparación de sí misma con sus semejantes muchas veces hay gente que se compara con otras personas el modo de vestir el modo de hablar y el modo de actuar otro elemento son los recuerdos autobiográficos los recuerdos autobiográficos se forman a partir de motivaciones de autoservicio en tanto que las personas hace un exagerado énfasis en los roles que jugaron en acontecimientos pasados yo me quedo con lo que me pasó hace dos años un recuerdo desagradable entonces yo vivo con ese recuerdo desagradable las influencias culturales sobre el autoconcepto cara cultura promueve diferentes concepciones del yo las personas originarias de ciertas culturas asiáticas africanas y latinoamericanas tienen una misma concepción interdependiente del yo misma que abarca las relaciones sociales que es el autoestima se refiere a las evoluciones tanto positivas y negativas que las personas hacen de su propio yo hay tres aspectos fundamentales dentro de lo que es la autoestima la necesidad de la autoestima porque es importante tener una autoestima las personas necesitan contar con una alta autoestima y quieren verse mejor bajo una luz positiva teoría de la autodiscrepancia las discrepancias entre yo real y el yo ideal están relacionadas con sentimientos de decepción y depresión en este caso el yo real es el que yo mismo soy o sea es la persona que yo soy y el yo ideal es lo que yo quisiera ser cual es la trapa de la autoconciencia la autoconciencia nos obliga a percatarnos de las autodiscrepancias y que pueden producir una reducción temporal de la autoestima nos puede bajar la autoestima en el momento que nosotros hagamos una autoconciencia de quienes somos nosotros mismos que es la autopresentación ese proceso mediante el cual tratamos de encarar lo que los demás piensan de nosotros incluso lo que pensamos de nosotros mismos la autopresentación es el modo como yo me presento hacia otras personas la autopresentación estratégica es un proceso mediante el cual tratamos de encarnar las impresiones que los demás tienen de nosotros la autoverificación que la autoverificación es un proceso que intentan lograr que los demás los perciban de manera consistente con la manera en que se ven a sí mismos como yo me veo a mí mismo cual es mi verdad de mí mismo las diferencias individuales en materia de autorregulación es la tendencia a modificar la conducta en respuesta a la autopresentación frente a una situación determinada nosotros nunca nos presentamos como realmente somos para un trabajo cuando estamos con amigas cuando estamos con compañeros a veces cuando estamos con nuestro propio novio o nuestra novia no nos presentamos como realmente somos sino aparentamos lo que muchas veces no somos hasta aquí se ha terminado este capítulo nos vemos en una próxima y muchas gracias